Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Spider-Verse. Ya sabéis, es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si se enfrentasen hombres y mujeres araña de diversos universos. Pues bien, en este combate de la tercera ronda se enfrentan Seda, Cindy Moon, contra el Spider-Man de Tom Holland que hemos visto en las películas del UCM. Es un combate curioso, muy difícil de decir que ocurriría porque no hemos visto al personaje de Tom Holland interactuar contra otros personajes del universo de los cómics. Pero creo que los dos tendrían puntos a favor para ganar. Yo creo que la fuerza del Spider-Man de Tom Holland es superior al de Seda, pero Seda tiene cierta experiencia en combate, sobre todo contra otros personajes, arándidos y demás, viendo lo que ocurre en End of Spider-Verse, o Spider-Geron, o Universo Spider-Man, tiene cierta experiencia en combate que no tiene Tom Holland. Tom Holland tiene una experiencia en combate bastante reducida contra seres superpoderosos. No, o sea, se lo ha tenido contra el buitre, contra el misterio, contra los de No Way Home. Sí que tuvo la batalla final en Endgame, pero dijésemos que fue durante muy poco tiempo. O sea, no tuvo la suficiente experiencia en combate que sí tiene Seda. Así que yo creo que sería un combate igualado. Yo creo que si Tom Holland consiguiese, el Spider-Man de Tom Holland, consiguiese impactar fuertemente en Seda, esto puede llegar a afectarla a ella. Pero ella tiene cierta habilidad, también sabe servir muy bien en el sentido aránido, y yo creo que podría envolver en su telaraña a el Spider-Man de Tom Holland, quizá no está tan acostumbrado a ese tipo de batallas, y entonces sí que conseguiría golpearlo hasta dejarlo KO. Pero, que aunque Spider-Man de Tom Holland sea muy fuerte, hemos visto en la película de No Way Home, por ejemplo, que aparentemente Tobey Maguire es más fuerte que él. Yo creo que, pese a esto, la experiencia en combate sería predominante, y Seda vencería el combate y pasaría a octavos de final de este campeonato. Pues nada chicos, decidme si creéis que sí, que Seda vencería al Spider-Man de Tom Holland, o por el contrario, vencería el aránido de la UCM. Dejadme aquí algún comentario, y hasta la próxima. Saludos aránidos.